Cómo volar, cómo soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios. Así se siente cuando estás, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no dejo más, no me recibo a morir igual, si creen que todo puede cambiar, cómo lo voy a esperar. Cómo llegar, cómo engañarlo a Lucifer, cómo escuchar un buen rock en la más bella soledad. ¡Gracias por誰! El alma, yo solo siento cuando estás Porque jugando al olvido, no me quedan inventos Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido, no me quedan inventos Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto Sin tu destino no dejo más, no me recibo amor Igual si creo que todo puede cambiar, ¿cómo lo voy a esperarte? De 107 días de magia solo queda un dolor Porque el orgullo es gran, orgullo lo boxeo al corazón De 107 días de magia solo queda un dolor Porque el orgullo, orgullo lo boxeo al corazón Porque jugando al olvido, no me quedan inventos Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido, no me quedan inventos Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto Estaba por dentro de mí, te miraba y no te pude decir nada, yo no sabía cómo era estar así. Iluminando nuestro propio cielo, vos apareciste en mi vida, estaba todo tan mal, pero volvió la alegría. A través del universo, voy a gritar que te quiero, a través del universo, voy a gritar que te quiero. Yo quiero estar con vos, vuelvo a sentir que vuelvo, yo quiero estar con vos, vuelvo a llegar al cielo. En la mañana cuando me despierto, te gusta que te estés admirando, las abuelas testigo de tu cuerpo descuido, recién después de habernos amado. Iluminando nuestro propio cielo, vos apareciste en mi vida, estaba todo tan mal.